Muy buenos días. Señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sea usted muy bienvenido a la Central Empalme 1. Nos honra contar con su presencia para dar inicio a las pruebas de operación de esta central. Y nos llena de satisfacción que este evento ocurra en el marco de la celebración de los primeros 80 años de nuestra empresa. Agradezco la hospitalidad de la Gobernadora del Estado de Sonora, Claudia Pavlovius. Saludo con gusto al Secretario de Energía y Presidente del Consejo de Administración de la CFE, Pedro Joaquín Torno. Saludo también a José Domingo Vázquez, representante del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en su término. Y por su conducto envío un fraterno saludo a su Secretario General, mi amigo, don Víctor Fuentes. Y reconozco su respaldo para llevar adelante la profunda transformación de la CFE. Igualmente, agradezco a los integrantes del Gabinete Federal y a las autoridades locales y federales que nos acompañan. De forma especial, saludo a mis compañeros y compañeras trabajadores de la CFE. Se trata, señor Presidente, de mujeres y hombres que portan con orgullo la camiseta de su gobierno y que sudan la camiseta todos los días para llevar energía de calidad a todos los mexicanos. Somos orgullosos herederos del histórico legado construido por nuestros padres y nuestros abuelos, quienes con esfuerzo y pezón contribuyeron a forjar una CFE que ha sido motor indiscutible del desarrollo económico y social de México. En 1937, el general Lázaro Cárdenas creó la Comisión Federal de Electricidad con el objetivo de acelerar la electrificación en el país. En aquel año, apenas el 38% de la población de México tenía acceso al servicio de energía eléctrica. Hoy la cobertura del servicio eléctrico rebasa el 98.5% de la población. En 1937, la CFE contaba apenas con una central de generación, que hoy sería suficiente para iluminar apenas 10 cuadras del paseo de la reforma en la Ciudad de México. En contraste, hoy tenemos más de 186 centrales de generación en todo el país. Hace ocho décadas, la CFE no tenía redes propias de transmisión ni de distribución. Hoy nuestras redes de transmisión superan los 100.000 kilómetros. Serían suficientes para dar más de dos vueltas a nuestro planeta. Y nuestras redes de distribución rebasan ya los 800.000 kilómetros. Finalmente, en 1937, nuestra empresa atendía apenas a 100.000 clientes. Hoy tenemos 41.5 millones de clientes y este número se incrementa en al menos un millón de nuevos clientes por año. Hoy, nuestra empresa cuenta conocimientos para construir un futuro próspero. La CFE se celebra estos 80 años con un mejor desempleo operativo y elevando la calidad del servicio. Tan solo en lo que va de esta administración, el tiempo promedio de interrupción del subministro eléctrico para cada uno de nuestros usuarios en el país disminuyó 36%. Contamos ya con una nueva estructura corporativa que se compone de 13 nuevas empresas subsidiarias y filiales que nos permitirán enfocarnos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes. La CFE celebra estos 80 años reafirmando su compromiso con el cuidado al medio ambiente. Me viene al orgullo compartir que entre 2012 y 2016 nuestras emisiones contaminantes asociadas al uso del combustorio se redujeron en 44%, equivalente a sacar de circulación más de 5 millones de automóviles. Bajo el mismo compromiso, la CFE avanza con determinación para alcanzar el objetivo planteado por nuestro país. En el 2024, el 35% de la energía que se genere provenga de fuentes limpias y renovables. Al respecto, como resultado de las subastas de largo plazo del mercado eléctrico, la CFE comprará energía renovable directamente a generadores privados a precios competitivos en más de 52 nuevos proyectos, con lo que nuestra generación limpia habrá crecido en más del 22%. La CFE se lleva estos 80 años fortaleciendo sus finanzas. Alcanzamos una reducción del pasivo laboral de más de 320 mil millones de pesos. Hemos reducido 40% nuestro techo de endeudamiento. Contamos ahora con un mecanismo más transparente para los subsidios a las tarifas eléctricas que otorren al gobierno federal, a las familias mexicanas, al tiempo que evita el deterioro de la situación financiera de nuestra empresa. Si bien estos logros son alentadores, será necesario perseverar con determinación en las medidas de disciplina financiera que contiene nuestro plan de negocios a fin de alcanzar un equilibrio que sea sostenible hacia el 2021. La CFE se lleva estos 80 años modernizando su infraestructura. A partir de la reforma energética, tenemos un nuevo mercado eléctrico que favorece la competencia entre actores públicos y actores privados, en la generación y en la comercialización de la energía eléctrica, que funciona a partir de un principio fundamental. La energía más barata es la que se despacha primero en beneficio de la economía familiar. Siguiendo este principio, la CFE impulsa una estrategia basada en tres pilares. El primero es la sustitución de combustibles caros y contaminantes, como el combustorio o el diésel, o otros menos costosos y más amigables con el medio ambiente, como lo es el gas natural. Para ello, impulsamos la construcción de 25 nuevos gasoductos que atraviesan diversas regiones del país, 11 de los cuales están ya en operación. Segundo, la modernización de nuestras centrales y redes. Y tercero, la construcción de nuevas centrales con tecnología de punta que nos permita reducir costos. Con este objetivo, durante su administración, señor presidente, se ha reunido el programa de infraestructura eléctrica más ambicioso en la historia de México que contempla inversiones por más de 27 mil millones de dólares. Particularmente, en Sonora, impulsamos proyectos de infraestructura eléctrica que representan una inversión superior a los 2 mil millones de dólares. Ellos incluyen las centrales de ciclo combinado, en Palme 1, en Palme 2, donde hoy los encontramos, así como Agua Piedra 2, la conversión de la central de cuerpo libertad para que pueda usar gas natural, la construcción de dos nuevos gasoductos y dos proyectos estratégicos de transmisión en esta región. Renovando su tecnología y modernizando su infraestructura, la Comisión Federal de Electricidad celebra sus primeros 80 años y se prepara para ser una empresa competitiva en el mercado eléctrico por muchos años más. Gracias.